Bueno, la primera salió muy mal. Por suerte no guardé nada, así que... Ya tal. Ahí hay como media hora de cosas random. No, 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 no fue tan bien. Digamos que Windows me jodió, ¿vale? Por cosas, así de fácil. Así que solamente continuaré con mi vida, ¿vale? Ahí está la carga completada. Se había quedado, vale, en que... En que, en que, en que... Ah, ya sí. Faltaba. Pablo. Pablo tenía que volver. Sí, ahí está. Paulito, míralo. Ahí se va Machindramo. Tú no lo ves, pero ahí mismo es Pablo... Pablo este. Ahí está. Machindramo. Aquí el tema Machindramo. Ah, su ataque y defensa es como de mucho, así que ya está. Vale, lo que había hecho... Cierto. Había descubierto que los discos de personalidad recién se desbloquean hasta un nivel más. Vale, así que... XP. No, no, en serio. Muy XD, eso ya. Y va a ir para acá o... Ah, no, pero... Si de cualquier forma iba para el otro lado. Vale. Eh... Había hecho solamente una misión, la del... La del Simp. Que quiere salir de ahí, ¿vale? Que... Quiere salir de ahí. Quiere cambiar, ¿vale? Quiere cambiar, pero... No sé, güey. No sé. Quiero decir... Dio su dinero literalmente para esto. ¿Sí? Mmm... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah... ¿Qué pasa? Anda, Takumi, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Parece que tantos años de experiencia siendo detective te han hecho... Un as del sigilo, me encanta. Claramente eso es lo que... Lo que sucedió. No. No puede ser. Mmm... ¿Por qué...? ¿Por qué me pregunto? Maldición, ¿cómo lo sabías? Te da demasiado bien lo que es la detective. Bueno, tal vez sea mejor preguntarle acerca de esto. No parece que vayas a ser capaz de resolverlo por mi cuenta. Vale, y de aquí me fui para cobrar. Porque, hey, hasta para pedir consejo se compra, ¿vale? Que no te digan qué es lo que puedes o no puedes. En qué puedes o no puedes ganar dinero. Ya está. Y entramos acá. Hola. Y aquí está la misióncita. De muchacho. Ahí está. De nivel 1, eh. O sea, no... De nivel 1 es... No peleas contra nadie. Vale, salí grande. No peleas contra nadie ni nadie. Tú no debes salir pronto al hospital. ¿Qué quieres hacer un regalo? Ahí repito. No, no es un novio. Aquí hablas más bajo. Sakura ya no es mi novia, lo ves. ¿Cómo no? ¿Qué significa eso? Eh... Yo, bueno... Mira, si quieres hacer un regalo, pues dale lo que tú quieras. Realmente lo consideraría un poquito más como relleno porque lo del... Interesa poco, ¿vale? O sea, salvo que su amor mágicamente se transforme en poder, no creo que... No creo que solucione mucho. Quiero buscar algo que le guste a una chica, ¿podrías ayudarte? Pero sabes que si eso es tu caso oficial tienes que pagar, ¿verdad? No pasa nada, solo quiero que tenga el mejor regalo posible. Es decir, acabo de salir del hospital, ¿no crees que estás llevando por este poco al espacio? Uff, para poco. Ya sé que eres un detectivo y todo, pero no analices cada pequeño detalle por una vez. No ha ido al psicólogo, ¿vale? Como que la psicóloga la estaba esperando, pero él no va. Él no va, él no va. Perfectamente. Pero bueno, supongo que puedo hacer una excepción por ahora. ¿Por ahora qué miedo? Necesito pasar pasta para comprobar regalo, así que buscaré un currativo parcial. Mi informe de algunos puntos de Lenk, encantados. Pero necesito tu ayuda. Sí, vamos a seguir diciendo fotógrafo. ¿No se diga a la fotógrafa? ¿Es más? Pues parece que sí. Vamos a poco, que no está bien. En fin, buscamos el que le puede gustar a una chica. No siento por ello, no sé mucho que quería pensar como una chica. Y tú eres un poco sentimental, así que tenemos un pequeño... Muy poco sentimental. Es duro como una roca. Es una situación como esta. Yo votaría por preguntarle el circo de las amigas. Ven. Tu círculo de las amigas. Me encanta porque ese círculo de las amigas ya parece Arato. O sea, es como que bueno Arato. Bueno Arato. Probablemente no sea muy romántica, pero me vas a esforzar a elegir un regalo. No sé si te parece. Creo que ahora mismo estaré en Shinjuku. Ven y preguntarle sobre unos regalos para chicos. Había hecho eso. Y ya está. Un regalos. No sé si hard. No sé si me dices que voy a ir de nuevo. No sé si. No sé si hay Тутara. No sé si. No sé si hay animales que no. Ah... Shinjuku Ya sé dónde encontrarlos Así que preguntaba Pregunta ahora Ahora en un rato, ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto equipable? Amistad de X, o Seven Ninja, o Topacio? Porque ¿Por qué equiparían a un Digimon con Topacio? No son tan valiosos O sea, lo que tengan alguna evolución con Topacio ¿Cuál sería raro? No voy a negarlo No sé cómo evoluciona con Topacio Es como que... ¿Vean? De hecho, la grabación anterior no es que se haya corrompido, es más bien que no se quiere, ¿eh? Está agarrada el disco duro antes de grabación, ¿eh? O sea, lo de rendimiento se fue muy fuerte esa... ¿Qué pasaría algo que quieras preguntarme? Desesperadamente, claro que sí Y que si quieres para Jess, Haniel, literalmente, por favor Por favor, que ya no me toque más joder ¿Qué pasaría esto? Tiene... Su señora tiene como pachisitos, ¿no? Supongo que es como que es el símbolo de esto ¿Cuándo regala por una chica? ¿Tienes un poco más de información? Hmm... ¿Regala por una chica? ¿Por qué? ¿Cómo te está comiendo? ¡Oh my god! ¿Tienes alguien, verdad? ¡A mí! Pero si ya me tienes a mí, espera, eso sí Como no me puedes tener solamente para ti Tienes que buscarte a alguien más Y probablemente sea eso Ok, Dios Supongo que soy demasiado intimidante para la mayoría de los chicos Por eso nadie se acerca a mí ¿Por qué tienen miedo? No es una buena señal Pero... Takumi y yo no somos así ¿Entendido? Te caso porque miren, ahí para la música Para todo, y es como que... Es como mirar al artista, ¿no? Ahí del... De los dibujos ahí, de los shibis Y decirle, no ¿No? No El Takumi está como que... Como realmente todos compartimos los mismos objetivos, los mismos ideales Tenemos una relación especial que puedo con el todo Cristo salvó a mí Me fico, estoy haciendo esta ayuda Yo no creo en Dios, pero bueno Ese te otro regalo por una chica Es algo de la persona adecuada Soy una experta en una materia Ose te otro regalo por las chicas Con los complementos no te puedes equivocar ¡Complementos! Las chicas comen, duermen y respiran por los complementos Ah, mira, lo van al banco Confirmado por este juego Son un poco caros, pero ¿qué te parece un pelgante de ti? Hmm, es como el Avon de aquí, ¿no? Hablemos en la oficina Ararararara Un colgante no es tan mal Creo que algo más de mil dólares masacraría la cartera de un estudiante secundario Es demasiado... Sí, el precio es un factor Tendría otra vez la cara de... Decepción Sí, el precio es un factor, pero la verdad en lugar de comprar algo tan femenino Creo que en realidad sería algo mejor regalarle algo romántico Un regalo que le demuestre que me he esforzado en pensarlo Un regalo romántico Sé que quieres que no haga muchas preguntas, pero tengo una parte Eh, ¿de qué se trata? Le acabo de dar de alta del hospital ¿Por qué tú te empeñas en un regalo tan importante? Esta es mi oportunidad para decirle a Sakura como me siente ¿Decirle cómo te sientes? ¿Cómo te sientes exactamente? Bueno, sabes, yo la... La quiero ¿La quieres? ¿Te gusta la tal Sakura? Pues claro, ¿por qué querría decirlo? ¿Cómo me siento si no? Ya veo, pero... ¿Por qué te gusta? Bueno, no lo sé, pero no quiero que dejarla ahí Ni siquiera... Quiero estar con ella Soy el único que puede proteger a Sakura Ya eso ¿Se recó? Soy Ryota El único que puede proteger a Sakura Se ríe a tener que 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 proteger a Sakura Así me lo imaginaba, ¿vale? Eh, para antes divertido, corta el rollo, para Suficiente Ahora hay que trabajar Que para algo te pago Es cierto Me he vuelto una herramienta del capitalismo Vaya, está claro que es un adolescente con su voluntad Pero es bastante honesto, debes ayudarle En fin Un regalo romántico Creo que debería buscar un momento que sea romántico Y preguntarle su opinión con respecto al tema Ya a ver, por eso está barata Pero Jeje Un amigo romántico Barata Exactamente, puede que no lo pasca Pero yo diría que esto no es romántico Creo que están aquí Javara Ve y pide la opinión sobre el regalo romántico Vale Vamos aquí Javara Que esa ya es Que esa ya es Para acá Que esa ya es una declaración de intenciones De Te voy a hacer Patear el mapa una y otra vez A ver, de estas misiones No es tan mal pero No No es algo que realmente digas Wow, el warship Está un poco más para hacer un poquito de relleno Siento yo Entre que uno y el otro Especialmente para el tema de casos de subir De nivel y esas cosas Ok, por lo menos Ok, a ver En honor la verdad Siento yo que tendría que haber como una especie de barrera O algo así Con el que puedas decir Con el que puedas decir Es correcto, no sé De hecho, obtuve el logro este de responder vivo Al menos tendría que haber otra cosa La verdad Yo lo pienso así Algo un poquito más referido con Jigimon Aunque sea, bueno Aunque sea con LUN Aunque parezca raro Que monta largo Vaya, tampoco tienes que decírmelo así Y si te lo digo así Dime MOE ¿Estás buscando un regalo romántico para una chica? Claro Romántico El romanticismo está pasado de moda ¿No crees? Joder, ¿por qué preguntas a mí en concreto? Acá está actual ¿Que soy romántico? ¿De qué hablas? Pues sí Te preocupaste por alguien más que no seas tú Eso Te lo dije Eso ya te digo que en Japón erró Yo te lo he hecho Kiroko No entiendo ¿Por qué hay que hacer cosas? Mmm, algo romántico Claro ¿Qué pasa? ¿Qué te parece una daga y un poco de veneno? Me referís a Romeo y Julieta De ahí te lo explica para lógicamente El otro no, ¿vale? Las otras referencias a con piezas no Pero esta, lo digo que es un besito así Hay que vender esa cara Sería un regalo muy romántico No sé Ya sabes, Romeo y Julieta Ya sabes, Romeo y Julieta Ya sabes la cara de los que era, ¿no? Te voy a hablar deis, pero Es una de las tragedias de Shakespeare Trata sobre el amor prohibido romance y de Romeo y Julieta Romeo, creo que Julieta ha muerto así que se hiciera viviendo de nadie Ya, el problema es que ya me vi la versión aquí Así que no sé Así que creo que tiene un par de diferentes Oculta, poquita Como que la ciudad está como que en el aire No es joda, hay una ciudad en el aire Y luego es como que los dos mueren también Pero... Pero... Julieta es algo así como una especie de... ¿Hada? Era una... Pero Julieta estaba vive Y cuando ve que Romeo muerto es una daga y se apeñala así mismo en el corazón De hecho, Romeo, alto para ching ¿Qué te parece romántico, eh? Bueno, no sé, hay algo que te toca la fibra sin ser un acto profundo y dramático Vale, que salte de un puente, ¿verdad? En definitiva, es un regalo romántico Ya, pero... Explícale eso tú a la otra persona Es hoy de donde encuentro ven él Es broma, es broma Así es tú quien básicamente me ha llamado rodita la cara Se le ha tocado devolviendo Se le haganme la alta devolvía, eh Y está pasando otra vez Ahí está Ahí está A ver, un regalo romántico ¿Qué tal una entrada para el parque de atracciones? Nunca has escuchado eso de los recuerdos en la posición más valiosa que tengo Monten las atracciones, vean los desfiles Bueno, de besarse, ¿eh? Bajo un cielo estrella A las chicas les gustan esas cosas, ¿verdad? Me encanta como eso, ¿verdad? Me encanta como eso, ¿verdad? Nos discutiremos en la oficina ¡Emergencia! Guau, era un parque de atracciones, besarse bajo el cielo estrellado Tal y como pensaba es bastante romántico ¿Qué te parece lo de la sirena en el parque de atracción? Ah, que lo hice bien esta cosa, pero... ¿Es una cita, una cita? Creo que ir a una cita debía ser el próximo paso Primero me lo estaría dando el regalo que sentí en el amor Vaya, así que pones condiciones En verdad, lo estaba pensando y prefiero que el regalo que no sea algo tan inusual Algo simple pero elegante Seinfeld Es verdad que ahí tienes razón, pero simple y elegante es algo amplio Bueno, te hago como voy al trabajo, así que coño, por favor, no hablamos bastante Me encanta que ella es fotógrafo de cosas para normales Ahora te sabes que hacemos eso, supongo que no voy a estar acostumbrada Pero no entiendo por qué nos tenemos que encargar de todo el trabajo Tiene el dinero Así que algo simple pero elegante Ella no es simple, pero creo que es la única media que tiene capaz de pasar a casa que es la distorsión Exacto La nada Digo, es Yuko Sí, me parece que está en Kamishiro Prober, pide el consejo sobre un regalo Simple pero elegante Seguro que puede decir algo que no sea otro Vale Vale Me voy Me voy Me voy A otro lado Era en el Dane, lo siento Porque Yo también justo quería ir Ah... Rosamon puede evolucionar en el Burma Con esta Machindramon Ya tiene los niveles, básicamente Así que... Ya sabía para qué sirven los otros 3 Porque ya sabía No era para... Por algún motivo un Digimon alegre aumenta sus PH No sé cómo pasa eso pero... Lo sabemos Esto solo fue así Hola Resistente Resistente Vida Alegre PH Luchador Ataque En el Buscador no hay nada para hacer No hay nada para hacer Ah, no, pero tampoco... Ah, cierto, tampoco lo mostré Ah... Ahora he luchado por el literal de la Manogred Así que ahora tengo que ir al nivel 2, eh Pasión esta Killomon Lo que quería enseñar era esto Tiene un revivir Ya está O sea, revivir un Digimon en batalla y restaura sus PD Si es todo Básicamente es... No diría que está roto pero es más que nada... Está... Está bien Para llevarlo al... Al este y tal... Está muy exageradamente bien Es simplemente... Rootmon va a instar el PH El... Machinedramod no Machinedramod literal es lo único que necesita Sí Eso y un poquito de vida, de hecho Pero yo iré viendo, así que... El hijo de personalidad del otro va a tener que ser lo que usan Ok, no Retrocede, retrocede 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 Eh, miren Que quiera mostrarme en otra ocasión Eh, machinedramod muy chiquito Cómo... El... 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 perdona una catástrofe exactamente explica lo que un poco más detalle cuando tengo este amigo pensará que soy así que todo canado que pueda gustar pero no creo que sea la mejor idea tiene tiene madurez para empezar a la persona a la que ni conoces como y tienes que conocer a las personas para darles un regalo yo creo que a las mujeres se comproba con regalos la persona que regala debe pensar que le gustará la persona que va a recibir el regalo que puede hacerla feliz pensar seriamente en ella considera para sus opciones comentarse la cabeza y al final elegir la mejor opción posible en eso consiste en hacer regalos no se trata de lo que dan sino del tiempo y el trabajo puesto en pensar lo que podría hacer feliz a otra persona es la verdadera valor de un regalo el ingreso a ese cliente que no puede decirse con el regalo que piense dignamente la persona que quiere ver el regalo vale pero para mí es que media feliz a mí ahí de frente frente no tiene miedo al éxito no es una buena pregunta unigiri como lo que me gustaría unigiri de hecho con amor como como que un anigiri no te va a decir supongo que aún seguía preguntando pero hay comida siempre tu lista así que tiempo de que piensen pensarle en el buen regalo y el verdadero regalo básicamente el one piece la verdad si tiene sentido pues claro eso es exactamente lo que quería hacer lo pensar ellos sólo pondré todo mi empeño en pensar en lo que quería más feliz me encanta porque acaba de decir así pero nosotros ganamos genial gracias te pago verdad de verdad tenía que ser corriendo y gritando así pienso yo que la de que estás en la ropa ya un poco de verdad de verdad de que amarece como un maldito degenerado de joven no tienen remedio que venga la policía ¡No, Timmy! Maldita sea. No logré llegar a Timmy. Subes del rango. Buen sabio eres los Doran. Hace como un perrito, ¿no? En plan buen chico. Para cortejarla. Y aquí me había quedado lo de Saxon. La tierra, profe. Pues, tiene bastante gente. Ponle tú. Sé que son poquitos, pero yo me imagino que está tuya. Hacker de Saxon de Calum. No, Hacker de TDDD. ¿Sois libres? Yo aún no he podido utilizar mi... Libres de restricciones de interferencia. ¿No existe la verdad libertad? ¿Por qué fue el prototipo de Eden? Uno de los hackers en tierra prometida. Under Zero. Es un espacio idealizado por los creadores de esta comunidad. Y ofrecen una vida llena de libertad. ¿Quién quiere, CP? Supongo que hasta ahí llegaré a la libertad. Seamos sinceros. Se que apagaran de Under Zero. El lanzar Eden. Lo que obtiene el servicio autónomo para contar la información. Saben que quieren contar que la tierra es plana. Ahora Ander Zero es una fortaleza equipada con una seguridad más fuerte. Under Zero. De nuestro ideal. Que se encuentre uno de los servidores más antiguos de Eden. Y servidor Valhalla. Ha llegado la hora de que los hackers recuperemos nuestra utopía. Para traer un nuevo orden a Eden. Para liberarlos de una falsa libertad. Llenar de monitorización e interferencias. ¡Bien! ¡Sí! ¡Suu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suu! Nosotros accederemos que declaramos públicamente que vamos a reclamar nuestra tierra prometida. La que tiene que comparto nuestras aspiraciones. Y esas son los deportes. Tercero. Se gana a la gente y a los transporte. Criento. creo que eso va a ser muy depende de uno de los demás y lo más que está algo que está controlando como mínimo estaría aconsejando más no voy a negar que eso sería una distracción nada por favor eléjate de mí los hackers inspirados por el curso de yugo se dirigió a un tercero a su tierra prometida pero rebobina el rovinemos un poco y así el dios de todo escogió a yugo soy yo soy yo el tiempo supongo que si vamos a ver qué voy a traer así tu valor y tu amistad con los de jimón no quieres dinero no vas allí y llegas tarde porque va a estar parecido con fernández cristo ay no yugo yugo va a separar ahí los 05 y dará vuelta un nuevo camino iré a la zona libre de edén ya lo has oído o no ve a edén pero algo está en un problema así que ten cuidado ya seguramente otros últimos espero muy fuertemente bueno no qué hice ahí voy a guardar por si acaso ahora ya tengo miedo literalmente fue media hora de nada ahora es de un reto como se llama kyoko anterioridad de tramos digitales salto detectivesco salto detectivesco no me voy a negar que ese sí es un bueno hacer un salto bueno rosumón también ahí está también entrada, zona comunitaria, espacio libre ¿está acá o tengo que...? ¿espacio libro? no creo que era espacio libre gominami, zona libre la zona 0 ¿no? hola señor Column se considera un sitio peligroso porque Shackers es un programa especializado en un modo digital los programas aparecen en 3 dimensiones para comunicarse con su objetivo o especular entre las cosas jeegs... no, verdad todos sabemos que al final todo se va a utilizar para el podcast es básicamente el... hacia donde va todas las tecnologías hay una zona exclusiva para famosas en el nivel superior de todas las fiestas de alto glamour todos los santos días están en la fiesta ahí arriba sacó un palo muy largo y dice ¡cállense! pero un fringado como yo no puede ni acercarse así ahí me te encontré yo soy Victorio Uchida hey, ¿quieres tener el mismo opinado que yo? toma, que vayas haciéndote la idea no te emociones mucho creo que fue el que me dio el disco no te emociones mucho me halla de Lilimon oh victoria ahí se fue otra vez bueno, aquí qué Esculsa Tamón oh, Esculsa Tamón el ligmon más fuerte de todo Zero Do no es broma todos sabemos que se puede que se tanqueó a los... a las DNA de los protagonistas y tuvo que venir y perdera el Dudramon y perdera el Dudramon fighter mode para comer y hacer horas extra más allá me paga tuve que me pagas tengo algo no empecemos donde empecemos señorito señorito milagro yo no soy el mismo de antes es que si me vas a utilizar en ese juego super hacker que voy a entrar en los vale a ver nos vemos el grupo de hackers y alba gemela por favor dime que tienen en plan es algo así naruto que saca maldita sea naruto vamos a poner vamos a ver qué tanto Se lo va a tanquear, ¿eh? Le da tipo de espinas. Vale. Ataque físico... No quiero... Más sobre 50, Pepe... Pepe, 50% de balazada. Hombre. Mal vamos, no voy a negarlo. El hecho de que su ataque primordial sea eso, no... ¡Cárgate tu cuerdo! Cañones infinitos. Venga, vale. ¡Infinitos! Es su primera vez. Estaba... Estaba algo... Estaban nerviosos, ¿vale? El machín de la moja está nervioso. Es eso, está nervioso. Hacele un poquito. Le sacó 8, venga. Es que no tiene tanto ataque ese problema. Vale. Dale con este, por favor. ¡Coñones infinitos! Ya ven. Te he venido. Te he venido. Te he venido. Casi llegan más lejos. Te he venido. Ostras, la defensa... Su defensa física es buena. Ahora, la defensa especial no está. Ya vamos sinceros, la defensa especial no está. No aprendió nada. No, no. No, no. Estos creo que prenden a los 40 bolsitos. Eh... Está muy... Muy normal. De hecho, la defensa es lo único que... Que está. Porque el ataque y el... 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 El ya está, o sea. El... El tiene revividas así que... Ahahah. ¡Tienes que un garmán! Vale. Se aseguran solitos. Ahora, a la siguiente es que yo. New York, mira, tengo una carita de... Una carita, digo, tengo un sombrerito de New York. ¿Hm? A esa chica estaba muy enamorada desde hace tiempo, pero... ¿Esto te lo explicaste bien? Sí, yo solo escuché cosas, y un güey me quiso atacar, y entonces yo lo ataqué, y maté a su nikimon de forma muy brutal. Eh, Golden Maniacs es un nickname de esa chica, y... Aún no olvido lo que pasó la otra vez. Si, me dan niveles, pero no sé si me siento sentirme bien o mal. Ya, yo no trabajo gratis, ¿qué es esto? Yo no trabajo gratis, ¿vale? La sabiduría no se comparte, se ve. Estamos así de fuerte es el capitalismo en el futuro. ¿Vale? 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 Chicos, papá va a darle que ser ahí. ¿Vale? Va por buen camino. ¿Vale? ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Qué más? ¿Vale? 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 Para tiéndole esto a su cara. ¿Vale? 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 Amamos a los Digimon, de forma no romántica, ¿verdad? ¿Verdad? Yo, él no trabaja gratis, yo te lo digo, yo lo uso. Por el dedicación, ¿eh? Si, el que se desvanece y el que se siente más bien, es un poco más divertido. ¡Ah, no! ¡Eso es tu idea! Y estos hackers, ¿qué van a hacer? ¡Zakuson y el líder de una rebelión! ¡¿Y si no te convierta, fíjate?! ¡Y si! ¡Qué tal! ¡¿Qué tal?! ¡¿Como está todo en el mundo?! ¡Tienes que estaré tan cansado! ¡¿Qué tal! ¡¿Que?! ¡¿Y que nosotros todavía no estamos hablando de que?! ¡¿Qué tal! ¡¿Y que tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal?! Yo la veo... párpara párpara. Bueno... Estaba seguro que... Este前 era un chico de조ques por ayer. Sólo sacó de un brazo y me dejó... Pero Nokia... No eres un hacker malo... Creo que hay algo que se ha ocurrido... Y los pectorales de WarGreyMonson. ¡Oh, Dios mío! Parece que lleva un ataque. ¡Chelatanes! Pero tu discurso ha sido inspirador. Te está validando. No pelear contigo. Lo que se puede hacer es que nosotros y nosotros... ...el java de Zacson. Ya, el problema es que entrar por la fuerza implica entrar por la fuerza. ¡Nos volveremos a ver, Takumi! ¿Para qué? ¡Nos volveremos a ver! ¡Nos volveremos! ¡Nos volveremos a ver! La está viendo a la del peliverdo, ¿no? Le va a seguir diciendo así, vale. Ni siquiera me... A ver si como dos veces, vale. Y... Ya está. Por lo menos Yugo aparece hasta más y habla más de ello y Shiba Oh no Hasta lo menos llegar a su objetivo Vamos si quieren ir hasta el núcleo pero que van a hacer Es un gran un placer pero bien, si no lo hagas, si no lo haré De tanto presionarla si ella se venga abajo Te darás los lados de las familias sin la desesperación Eso no es así No, 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 que hasta cierto punto en Eden se desaparecen Si, wow... La gente no tiene ningún lugar No temerlo sino nunca Pero en la tarde Quieres irme Quiero decir, míralo Seguro tiene la intensidad ¿Quieres irme? Yo creo que yo, en donde No, no No, no No. No, no Oto Es una situación triste ¿ cycle a que llegues a la vida? 50 50 Uh, huh... Me gusta que Akemi-chan. Bueno... Después, a los unos a los otros. Por encima de la mano de mi. ¿Eh? jajajaja Vale mira ahí está la risa mora 8 jajajajaja Me están en cuenta como esto es parte de mi plan Que es como que salen y de repente lo dicen así Para mi que es una excusa Para mi que siempre es una excusa En el final llegaste a bienes Ya mi sigma no subió ni un nivel Si puedo fijarte con él, si no hay tiempo tiempo No hay tiempo Si se vuelve a mirar y se quiera Se me lo perdono Pero... Ah, no te voy a defender. Ajá, Dios... Una vez dijo que me iban a deducar por las cosas. Ah, no, 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 no. Ahora ya tengo al ataque como Arata huye. Arata huye, entonces sálvate. ¡No, no, no! Ven a la mano y te pedo una mano, ¿qué haces? ¿No estás?! Con eso te has tenido un lanzamiento de una otoía. Con eso ¡saburno! Te he pensado por eso. ¿Estas con eso? Tampoco tanto manchere! ¿Hm? Es un hombre pasado con la luz de la luz. Tenemos que estar en el cuerpoos. Pero cuáles son los que hasta que nos llevan antes. Tengo que reunirnos de los novios de los liberi sage, para jugarse a la misión con la pared tenemos un grupo montado no voy a negar que se trajo mi llega posiblemente puedo hacer algo y no 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 light no 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 p ¿Ocurre el hombre en la corte a veces? ¿Se vea que ya fuiste? Si. ¡Nokia! ¡Rápido pues! ¡Prepárituos! ¡Prepárituos! ¿Cuál? Ahora si tendrás un... ¡Lo ven! Lo narrato si es progresión. Me enorgullece eso. Pasó por Diaboromo... Por eso y tal. Correcto, no está mal. Eh... Bueno... Eh... ¿Su pecha de él no es tanto? El de Rosmón es... Así que... ¿Pascual? ¿Pero para dónde tengo que ir? ¿Ese es simplemente abajo? Ya está. ¿O tengo que ir a él ahí? Porque suele suceder más de una vez. Simplemente dijo, ve tras ella y no sé dónde está. No... No... A lo mejor volvió, pero... Está muy confuso. Está muy confuso. Está muy confuso. Pero se ve que ya... ¿Cuánto falta de la de juego? Porque... Bueno, a ver... Digamos que lo de Saxon es yendo hasta el final. Yo me voy a salir a otros amigos de dentro. Este tío se llama... ¿Vale? Vale... ¿Qué se me ven? Eh... ¿Quería? ¿Eso? Pues él tiene a... ¿Dot? 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 ¿What? ¿Este es el rojo? ¿Pero este quién es? ¡Ah! Creo que es... ¡Ah! Es Apocatórim. Es Apocatórim. Es Apocatórim. Apocatórim. Yo quedo aquí. Pues realmente, Rosmon ya está. Es Instinto y PH. Que lo de PH es para eso. Por lo cual es... Y... Bueno, Dinobimon es... Es Dinobimon. Vale, ese Eren. Si lo hago así, simplemente aparece y ya está. Pues no, bueno, bueno. Vamos a ir a la entrada, a ver si aparece. Ah, no, seguro... Ah, no, claro. Se estarán preparando en la zona libre de... Aquí están las tres redes, así que... Posiblemente no estén. Claro, bueno. Es que ¿Dónde están? O sea, no... Simplemente dijo... Ir al lado, pero es que no... Oh, por favor. Ah, los que comen maní, ¿cierto? Aquí están. Espacio abierto. Bueno, aquí tampoco. ¿Para qué dejaran esos? Zona comunitaria. Eh, ahí está. No lo había visto, eh. Para variar, no que se han lanzado sin pensar en los 2B. Parece que ha llegado bastante lejos. Las dos hackers ya se han adentrado al servidor de Valhalla y se dirigen en un versero. Aunque haya algo que me da muy mala espina. Como siempre. Mi servidor Valhalla no debería haber caído tan rápido. O Yugo nos está invitando a entrar, o lo está haciendo a otra persona. Si lo que sea, me huele a trampa. En fin, no alcanzaremos a no, que si vamos a poder comer directo. Por suerte, con un atajo. Es un acceso secreto con el que me coleo con mis colegas así. Yo ya... Ya hemos estado en el servidor Valhalla. ¿Cómo? Mejor nos demos las batallitas, tenemos que darnos prisa y el servidor Valhalla. Vale. Pero... Pasaba algo, ¿no? En plan... O llegaron al centro o no llegaron. O a lo mejor se pudieron haber tomado bonitos. A lo mejor... Claro, por eso se habrá alguna que otra cosa. Te den. Todo su equipo se habrá destruido. Vale, esta es una de las cuestiones que sí se puede devolver, supongo. Vale, ¿dónde están aquí? Jeje. No lo veo por aquí. Los que siguen avanzando. Hasta... Hasta ver con... Pero antes que eso... ¿Quién hay? Eh... Medalla de Mamemon. Mamemon le puede ganar a... A MetalGamonVirus. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes? Le di un ramo de rosas a Sakura para demostrar lo que siento. Bueno, ¿cuál es el resultado? Solo sale. En cualquier caso solo saliste corriendo. Vamos a... Seamos sinceros. Tengo que cantarles. Ah... Esto se supone que es un bug. Te estaré esperando. ¿Sabes qué? Sakura ha salido del hospital. A ver... Gracias. Es la verdad que puede asistirse con amigos como tú. Luego te voy a dar clases cuando se me ha comprado. Yo te hice que me salve. Gracias. Te salvaste. Gracias. Es hora de enseñarle a los hackers que vas a asistir con los rebeldes. Bueno. Te esfuerzo mucho. Oye, de algún café no has traído mayonesa. Que no se termine la próxima vez. No es tan bueno. Es bueno, vale. Es bueno, vale. Es bueno, vale. Pero no, te he enviado por accidente un mensaje que era para la take. No le prestes atención. Dice... Que vuelvas a tocar a mi esposa, te voy a romper la ping-pong. Pero no tengo ni idea de lo que has puesto ahí. Bueno, entiendo. Me ha llegado el mensaje, pero no he podido hablar. Oigo que estás ayudando a tus amigos, no hay problema. No entiendo. Has recibido un mensaje de cifrado de Matayoshi. Te lo he enviado a ti por accidente. ¿Vos has quitado algo? No, no, no. Me da un cifrado más sencillo. Ahí. Flexiando, flexiando. Vamos a guardar. Me siento que llegara el capítulo 12, eh. Lo más pronto por ti. No, no voy nada más a cámara. Ahí está. Amado en la cámara donde están mi piso. Y los esposos son chiquitos. ¿Por qué lo pueden tan...? Eso ya es por maldado porque realmente odian a sus jugadores. Porque ponerlo ahí como que... Que chito, ¿no? Así. Seguramente Yugo pueda con sus poderes de elegir. Exportar. Oh, vale. Ahora puedo salir. Gracias. ¿Cómo camina Machindramon ahí en plan? Este es un pasito que no puede ser. Rosamond ya vuela, ¿vale? Pero pues vuela. Pero... Pa' que no. Vamos acá, ¿no? Sí, ahí. Hay que ir por aquí. ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! 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 Por acá. Venga, no, no, no. A ver qué tal. Ok, tampoco era para darle tan peor. Ouch. Cañón destructor 2. Eso le da... No mucho. No tengo de espinas. Elemento gaya 3. ¿Por qué falla tanto? ¿Su precisión es tan mal en serio? Cañones infinitos. ¡Infinicalos! Vamos, no sería como infinicalos. Míralo. A nivel 3. Ah... Y... Sí. Creo que es un poco más de ella en ataque. Bueno, está... Está muy, 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 muy... Muy, 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 muy... Es como que es muy neutral el rotmob. Creo que con el burstmob simplemente lo hará para más ataque. Only inteligencia. Siempre le doy un instinto por algún motivo. No, 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 no tiene importancia. Creo que se entiende un poco, pero... Es inteligencia. No hay nada. He mandado un leomón. Sí lo diría. Otro leomón. Ah, el tipo virus... Bueno, pero para los dos lo tengo. Creo que el leomón es el que más... Más difícil, va a dar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Uhhh... Casi, iba a decir casi. Aunque creo que de él no tendría que usarlo tanto. De eso, tiene que recarregarlo rápido. Va a ser Sonic 2. 120 de daño, y eso no, sigue siendo bastante daño, no ven 200 y lo meta para noventa y neve, noventa y neve 113, dale mimo, vean por el, ya le voy a poner el disco, vale, osea ya ya es necesario, cápsula de resurrección, cuánto, no sé, no, creo que lo hice más rápido esta vez no, 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 está ahí el otro creo que duro con un video ahora o algo así hasta que llegué a ese punto no, no es como que me haya perdido mucho, eso es lo que, no sé ¿Vean criticando un relleno? What? Alta, párate ahí, o sea, meh Son dos cosas, o es una pasiva de Ruzmo Garrita Garrita, desgarro de red Uh, uh, paralisito Pero otra Garrita lo va a matar ¡Si nunca te he dado un relleno! URURURURURURURURURURURURU ¿Muestra como va de frente? ¿Vale, frente ahí en flacada todo? ¿Tú do miedo? ¿Te doy miedo? Te doy miedo Para el centro y adentro. Y como me está doliendo. Estábamos como que mucho tiempo así, simplemente en la misma posición. ¿Qué demodes decir de eso? ¿Cómo es que esos matones de 3 al 4 son tan ordenadamente fuertes? En especial la nena que los lidera, es decir, tíos, no me enteraba de una sola palabra que salía de su boca, pero estoy como una cabra. Ok, no voy a negar que esa está buena. Que es como que no sabes ni siquiera cómo te mató, ¿no? Investigar caso y descubrir objetos. Se te lo han roto con las cosas de arma. Cuesta mucho, pero una cucharada de mayonesa por cada dos de café. Prueba, ¿no? No sé, pero no importa, mis sentimientos así ya nunca se cambiarán. Pues sí salió corriendo, muchacho. Trurururuuuuu. ¿Cómo hacen besos de directo? Espérenme dos segundos. Música 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 ственно Música Vale, mejor. Había que resolver algo. Había acordado, pero meh. Para que... Como era el de... Yo soy... ¿Libre? Ibe sin libre hasta la muerte. He oído que alguien ha ido a un tercero. Y verlo. Real, ¿no? Real hasta la muerte. Pues... Meh. Estos dos son de aquí. Así que sí se pueden ir. El otro es para copiar, nomás. Plug en expansión de granja, eso es un decir, ¿no? Eh... Iré al medio, pero meh. Siempre te voy a atacar, a ver. Luego voy a ver las pasivas del centro. ¡Ostras! ¡Metrayadora de araña! No me acuerdo de ese ataque. 137. No vale, no vale. Yo creo que están en niveles bajos, eh. Se supone. O sea, nivel 16. Pero cuando llegue al nivel 30, como va. Eh... No, no toca. El otro ya casi va. O sea, ya... Ya está yendo y todo. Muy bien, dime. En tu infinita sabiduría. Es invisible. Grandinación. Fase de encuentro. Desactivo cortafuegos. Ah, vale, está. No vale, está. No vale, está. Ahí está. No sé si necesitaba más de perfectos, pero voy a decir. Código de desbloqueo. Patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Solo dice eso. Patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Patrón rojo... Pero sí, dice patrón rojo, error. Aquí de desarrollo de granja. A ver, es que lo más probable, si me preguntarías también, es que... Es para el otro lado y ya está. Pero no creo que sea tan fácil. A ver, desgarro de red. A ver, desgarro... El sí desgarro de red. Ostras. Pues le dio a mi... Por eso me echó el rosmón. Míralo. De frente al lobby. Araña. Rosmón. Vógicamente ahora rosmón es que tiene más velocidad. Y eso que antes tenía muy poco. Aunque a nadie le gana el mismo mismo. Nada le gana el mismo mismo. No, no. No, no. Tu velocidad nunca va a ser buena. Ya. Es aceptarlo, simplemente. Vale. Y... A ver, es que dice código rojo, error. No, sí. No, no. 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 Es lo único que puedo hacer. No puedo destruirlo ni nada. Porque si dice código rojo, error, es como que... Cuando diga el código rojo acelerado o algo así, supongo que es lo único que se me ocurre. Cáusula PVP, Banco Cuantitatal, siempre con P2, ay los bancos, no tiene otras experiencias con bancos, simplemente las normales. Allá en el centro se ve que hay algo muy chumbo que se me va a ocurrir. Si ya eso, voy a volver al centro, y si sigue diciendo código rojo error, supongo que iré para el otro lado ya, ya que lo de copiar y pegar puedo hacerlo, puedo pegarlo en el otro verdad y sin límites. Ay, tan bueno, tan buen compañero que se fue, no estoy muerto tan buen compañero. Para allá, ¿por qué me jodiste para allá? Lo único que le puedo hacer realmente daño. Pero eh, para aquí, sí, le estoy llamando para aquí, ¿vale? No me lo tomen en cuenta, me estoy olvidado de dónde cambiarlo. Reforzador. A ver, ahora intenten chingarme. Ejeje. Aaaaah. A ver, todos lo hemos logrado. ¿Qué? 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 El 500, es que ya... Ya, 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 ya solo observa si hubiera metido el Elbemond, ¿no? Ya, sería como lo máximo. Ehm... No ha miedo mucho tampoco para contarlo, bro. Sigo mi vida, sí, sí. Código rojo, código rojo, error. Solamente dice eso, no sé si... ¿Me lleno todo de rojo o algo así? Ejeje. Ejeje. Voy a intentar ponerle el azul ahí, si no ya... Ah, ya jodimos todos, ¿vale? Ejeje. Pues sí, es como que... Una especie de... Como que aquí, ¿vale? Es aquí, la pelea final. Y te lo marco con rayito. Código rojo, error. Código rojo... ¿Qué significa eso? Que va a ser el código rojo, pero... ¿En cuál de las dos tendrá que estar? Ejeje. Bueno, no. Es por ser vacuna, realmente. No, no, no. Ahí está. Yo por la... Vamos. Y Kilomon a 41. Le faltan 20 niveles. Ojito con eso. Y de ahí va a ser un Royal Knight. Hecho y hecho. Hay otro también. Tiene otra posición. No, no, no. Logro entrar, logro entrar. Creo que ya no se puede hacer eso de poder dejarlo. Era una curiosidad y tal. No, pero sé que sería muy, 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 muy triste. Pero, mire. No tiene colita. Es como que le ha cortado la cola a una partecita de ahí. Algo que no se puede hacer. De hecho el Machine Dragon Middle. Este de academics gordo. No es. Tenía la cola completa pero era algo diferente. Era como que su modelo era un poco menos apoteósico. Si es eso, menos apoteósico. Si es así, es al revés, pero... Si es así, es al revés. Y ya de ahí no puedo hacer nada. No me dejen caminar la mechita. Puedo llegar al bloqueo, patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Vale, solamente. No unas cosas. ¿Otro tengo que volver todo rojo? Que eso también puede ser uno. Eh, es un Platino Sukamon. Es la mierda de Kim Jong-un. Seguramente. Ahí está. No, señal Kim Jong-un. Oh, me dio más experiencia. ¡Ostras! Me estoy a Sonic a 2. Me dio bastante experiencia, ¿eh? No sabía que... Claro, supongo que es como que al ser derrotado da mucho más experiencia a otro. Creo que esa habilidad sí puede llegar a existir. Pues mira. No sabía que lo... Pues sí. Mira el que sigue. Eso lo va a pegar, simplemente. Ah, no. Lo copian. Ah, pero... Pero eso es troll. Es raro. Porque en todo caso, lo único que tengo que hacer es... Es eso, ¿no? O sea... Creo que es todo rojo, pero... A ver. No creo que vayan a... Que sean lo que ellas. No quiero creer eso, la verdad. Chica, papá. Ay, papá. Trancha. Eh, pues mira. Se hizo bastante miedo de Paco. Acabamos 2.000. Por uno. Ostras, pues... Va. Del pego, ¿eh? Del pego. Eh. Pero esto solo lo copian, sí supone. ¿Qué sucede? ¿Vale? Eso significa que ya se... Que sucedió, algo así. A ver. Puebla, no está así. Verdad, no está así. Se lo dejó desbloqueado. Patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Vale. O son todos rojos, que puede que sea eso, porque ahí arriba el comunismo supongo, pero... Vale, ¿puedo copiarlo y tal? Vale. Ahí está, pero... Repito, sí que son raros. No hay que decirse. Me ataca a cualquiera, yo ya no... Ya no mido, ya. Ya no mido mis golpes. Vamos a hacer medio en... Parece serían un... un vacuna, pero... ¿Quién necesita un vacuna? ¿Aquí sí? Tampón quiero que sepas, te lo gusta. No. Fuera. Eh, no tan fuera. Veinte solo. Vea, tiene buena defensa, eso se lo vamos a dar. Ahora bien. He sobrevivido. Tome mi rayo. Y así... El de... Voy a morir. Se ríe de él de forma muy rara. Parche del luchador. Oh, te pueden dar parches acá. Vale. Pues entonces ya... Ya sé dónde farmear, así que... Que lo voy a hacer. Vale. Lo voy a hacer, porque es la única zona que realmente he visto que... Bueno. Contar con que parezca Platinum Surcamón. Ya me vale. Se vuelve en... Ojo. Pues no. Pues no. Vale. No sé qué decir. Porque al otro es copiar y pegar y demás. Estaba en azul. Sí, me acuerdo que estaba en azul. Cuando lo intenté con el otro lado... Me acuerdo que... Muy bien que estaba en azul. ¿Qué digo desbloquear? Patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Patrón rojo, error. Lo voy a intentar con esto y si no, ya voy para... Eh, eh, eh. Ah, venga ya. Tomo. No pueden vivir, no pueden vivir. No pueden vivir sin nada. Chon. Un saludo. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Epai, no murió. Ahí está. Romón, no sabía qué le daba, ¿sabes? Ahí no, Henry ahí le trataba. Romón, ¿por qué haces eso? Romón te dice... Momanti! Momanti! Es raro, porque es como que la única pista que existe, no funciona. ¿Sería valioso? Pues no, es raro. No sé qué decir. No es broma, no sé qué decir. Porque por algún motivo ese rojo se quedó ahí. O sea, es como que se... Eso, eso de bajo es... ¿Puede que lo haya descubierto? Solo puede. Ah, no, era de en medio y de los costados, ¿no? Ah, amigo, creo que te... Creo que me acabo de acordar. Ese era como que estaba bloqueado. El del lado era el extraño. Vale, vale, vale. Voy a intentar con la otra. ¿Cabio otra vez? Se ve sincero. Hago esto única y exclusivamente para leveler 1. Porque se ve bastante que el... Que con quien sea que me vaya a enfrentar va a ser difícil. Como mínimo uno de nivel ya... Alto. Bueno, el... Perfecto. Como mínimo como un perfecto... Va a aparecer. Otro desgarros de red. 99. Y paralizada. Reforzador. Ahora soy indestructible. Ajá. Mira, no me hizo nada tu ataque. Tú, tú, tienes desventaja de ti. ¿Por qué no voy a caer tan fácil? ¿Cómo no? Tiene una ametralladora. Y como todos sabemos, es el peor enemigo de un avispis. No, 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 no. No lo saben. Estaba ahí en Discovery Channel. Lo dicen. Eso y está respaldado por Animal Channel. O sea... Todo normal. Tengo una cabeza de Dinovimo. Tengo una cabeza de Dinovimo. Ché, lo siento por dar tantas vueltas. Pero es que realmente no... No comprendía muy bien eso. Es que no me acordaba que justamente esa era el de donde te sacaba. Pero de cualquier forma hay patrones. Es que con tres hay como mínimo. Dos por tres. Dos por tres es... Seis. Hay seis combinaciones posibles. Los dos de ellas están. Están a este. Así que solo existe una combinación posibles. Intenté lo de los blancos azules. Entonces. Ahora voy a intentar lo de los arriba. Azul. Es eso. Los dos son más. ¿No vas a actualizar? Un gran destructor. Vamos para el mismo. Esperaba realmente que no sea virus. Único exclusivamente porque quiero seguir viendo a Rosmong. Un gran destructor. Esa es la mejor por eso. ¿Por qué huracanada es simplemente una garreta peluche? ¿Por qué? Maldito sea. Solo me dan parches de luchador. Parchea a tu luchador. Un gran destructor. Venga por favor. Ahora sí. Chuy. Vale. Es el mismo sonidito. Así que. No sé si es. Correcto o incorrecto. Ah. Verde. Tienes un látigo de. 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 Tienes un látigo que tiene un modo Pulse. Un modo X. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí, escapa. A ver qué tal. Ah, pues se huyeron. Venga, no voy a perder más tiempo. A ver qué tal. ¿Eso qué te parece? Código de desbloqueo. Patrón rojo. Error. Patrón rojo. Error. Andes a la mierda. Vale. Leyente entre eso. Y lo otro sería volver en azul todo. Así que tendrás recibir a Valhalla. Apuntar más tiempo que conoces como Undersed. Hay muchas trampas pero con clientes. Y mismo. Epiquísimo. A ver, aquí solo hay dos situaciones. Rojo todo no pudo. Así que es azul todo. Ya. Ya. Y si eso no sé nada. Pues. No sé. ¿Qué hemos jugado? Patrón rojo. Error. Patrón rojo. Error. Error. Porque estas dos son las únicas que se pueden. Que se pueden. ¿Qué hicieron? ¿Son las dos iguales? ¿O una y el otro? Ah. Vale. Vale. Es como que patrón rojo. Error. O sea. Eso significa que un patrón. Solo necesita un rojo y ya está. Y el resto es para el capitalismo. Ah. Claro. Es la representación de China y todo. El socialismo es una chiquita parte. Y el capitalismo. Ya está. Mira cómo lo mueve ese muchachor. Si ya lo ve todo. También ve cómo lo mueve. ¿Cómo que sirve? Mira. Un Greymon. Ahí va. Repete por ser bajudo. Tampoco tenías que haberlo atacado. En específico. Pero bueno. Ahora sí. Como es datos. El virus le va a hacer. En espiral. Con esta sube creo yo de nivel. Y ya está. Y no confiado. No le hagan caso a esa cosa. No le hagan caso a esa cosa. Yo sé lo que hago. Y eso. Y aún faltan como 10 niveles. Espero. Obviamente no es fácil entrar. Pero tampoco es inexpugnable. Aunque tal vez sea un poco tarde para emocionarse. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué yo no sé? ¿Qué sabe Arata? ¿Qué yo no sé? ¿Qué sabe el mundo? ¿Qué yo no sé? Es que el mundo no entiende de ustedes. Vale chicos. Sinceridad ante todo. Llamada de confusión. Antivirus. Nivel 2. Antes estaba nivel 1. Espero que estos. Puedes ir. Izquierda. Dale con la cámara. A ver. Hay. Pues. Hay muchas cosas. Es que no es broma, hay muchas cosas, yo no sé si el azul tengo que llevarlo por otro lado o eso A ver, ese azul no se puede mover, y ese rosado tampoco se ve Eh, más memoria, no lo abuso El morado tampoco se mueve Así que quién es el que... Quién es el que sobra? Vamos por acá Más para acá Es que esta cosa va a ser larga, eh, o sea Ya Ya Antivirus, force encuentro, desactivado el chingón Ahí está A ver, que quiero llegar a pensar que es la de aquí al lado, es que Código de desbloqueo, patrón azul, error Patrón verde, ok El otro estaba como patrón rojo, error Patrón rojo, error Patrón azul, error Patrón verde, ok A ver, si el otro decía patrón rojo, error Patrón rojo, error Yo lo que tenía era que... Claro, o sea, me dice los que no son, ¿no? Así que dice patrón verde, patrón verde, ok Patrón azul, error Si veo que el de aquí al lado sería como el patrón Patrón amarillo, error Patrón morado, error ¿Qué es lo que dice? ¿Dice lo mismo? O es... Código de desbloqueo, patrón azul, error Patrón verde, error Patrón amarillo, ok Patrón morado, error ¿Vale? ¿De cuál es? Q Q Q Código de desbloqueo Patrón azul, ok Patrón verde, error Patrón amarillo, error Vale, si este Si tú me dices Sería verde Verde Amarillo O sea, verde, amarillo Y azul Verde, amarillo, azul Vamos a ver primero cuál es verde Porque esa de ahí es verde La de allá es azul Vamos por aquí Oh, ahí está, al lado Está con Wargrey Vamos a meter algo de monstruos Es pre-medico El verde no lo veo No sé si es porque está mucho más atrás O no Es raro Ah, ahí está el verde Pues Voy a por el este Por el cofre El último cofre de aquí Espero Espero muy fuerte Vale Disco de expansión de banco Eso ya Eso estaba de más No, no, no Creo que eso se utiliza así Simplemente O sea, se pone y está Nunca he encontrado el objeto Vale, espera, espera Yo win Eh, ahora tengo dos Eh, traeme un regalo cuando vuelva Estoy cobrando Investigar y buscar casos Encuentra a Vergania Tengo que seguir con esto rápido Es que por el colmo voy a tener que volver por el amarillo Tengo que sí o sí poner el verde aquí Pues ahorita creo que esto es un poquito más fácil de entender, bro No, no, no No, no Espero Espero Invítame una alegría, por favor Esa era verde Vale ¿Cuál es el amarillo? ¿Cuál es el bloqueo? ¿El azul? ¿El verde? Esa es Esa es el amarillo Vale El rosado aún no lo cacho Aún no lo cacho ¿De dónde lo guardé acá? No, vale Quería hacerme el erudito Pero no pasa Oh no, él es virus No, no, no era virus Era neutral No, no, no era virus Quería que era virus Por eso ganas de hacerlo Otra cosa es que sea de Oscuridad Que por algún motivo Los podían ir a la luz Como que se pierda Mejora de crítico Nunca he utilizado los mejores ¿Eso es mejor o peor? ¿Eso es mejor o peor? No, 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 no Repito no estaba haciendo mucho la verdad Si, jugaba el Henshin Impact Está muy bien Estamos sinceros Está muy bien Aunque el equipo no está tan bien La otra vez se dio lo del tema del erudito La dificultad de Hechiquipa en líneas generales, no, esto es lo más lejos que puedo llegar, ahora todo depende del capítulo, vamos a hacer de todo. Que pasaba, que pues había un evento que era de pociones y tal, y pues que la gente no se lo podía pasar. Yo, 50-50, a decir verdad. El primer equipo que se utiliza o utilizo, por ejemplo, para la aventura, está bien. Exageradamente bien, hace un daño bastante bien, pero lo que sea, sería un plico final, pero... Presente al segundo equipo matando. Plice de la María. Desde aquí es el azul, ¿no? Coigo bloqueado azul, lo que hay, vale. Azul, y el otro sería... Rafa. Si hubiera sabido eso, hubiera traído de frente el contra más último. Ya saben cómo funciona esto. Si como mínimo no lo... Es que es absurdamente grande, es más que nada eso. No es como que sea tan difícil, pero es simplemente que es grande. Es verdad, para eso, las misiones de relleno y demás, que tampoco es que estén tan mal, pero no llaman mucho la atención. Es decir, o sea, la misión literalmente será de mi amigo tiene problemas, literalmente, igual así. Concediendo que ahora está tomando relevancia. Creo que el otro tenga relevancia. Yo sin contar que está directamente enganchado con Yuva, así que... Ahí está el otro. Azul, y por último supongo que está el rosado. No, o morado, cualquiera de los dos. Manalices bloqueos cifrados. Creo que no hay para los de... Simplemente neutral. Patrón verde, ok. ¿What? Patrón azul, error. Patrón verde, ok. Patrón amarillo, error. Patrón morado, error. Ah, mira con lo que lo que te miro yo. Para mí quién es el patrón verde, pero no sé. En cualquier caso habré fallado, así que... A ver, si dice error significa que es lo contrario, pero si dice que es ok, verde, yo voy a confiar. A lo mejor sea una de esas cosas que siempre se randomiza, o sea, que nunca es igual y demás. Que de esos, pocos, pero hay, eh. Los rogles son expertos en eso. De mí, mira, te tengo un este, un naranja. Te guapo, vale. Pero solo, solo tener una vida para pasar, bro. Aquí es todo el juego. ¿No he jugado al beginning? O, ahí sí. Supongo que eso... Me gustaría más, pero no. Ya lo he dicho ya. No sé mucho más. De... Los rogles. El ver que tu progreso... El ver que no avanza, vamos. Porque aún a malas... Tenías bloqueado un par de estes, pero... Por favor, te ruego que funcione. Funciona. Ah, funcionó. Es tedioso, más que nada, esto. Por favor, que no vuelva a aparecer otra cosa, ¿sí? Vale, aún un enemigo ahí. A ver, de poderlos puedo derrotar, pero... Hasta cuantos, ¿no? ¿Cómo puede estar mal? Nadie lo quiere. ¿Qué tal esto? Yo he escondido, pero no tanto. Así que... Cañones infinitos. Infinite cannons. No, no me voy a ir a ver los dos. ¿Me tiene un audio? ¿Me tiene un audio? Ah, mira. Un devilmon. No, a ver, no. Un devilmon era otro. Y coinciden entre los otros era como que... Hiper... Tenía mucho poder para lo que era. Un polo devilmon. ¿Dónde está? 149... 128. El dinamimon va a ser más difícil. Pero sigue yendo. ¿Dónde vi? Se supone que sería como nivel 68. Así me voy a atender a los puntos extra. Y... Muy bien. Historia, 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 historia. Hola. 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 Vale. Es para ti misma, Garberilla. ... Ya sé, lo vas a detonar. ¿No? ¿Esten sería uno de mis chicos también venir a un lado? ¿Vos a ustedes? ¡¿Qué?! ¡El todo colleagues está bevoracando, diegüentemente! ¡Entendiendo! Si me he dicho que voy A ciruguesas donde avantemente pongamos.... entonces truco en camino, y después poder llevaralla cosa Huehu tornars y Huehu... ¿Que por qué. ¡Que semblera! ¿QueEso que es Capir bandera! ¡¿Qué tal?! Siempre lo voy a no pedirle a eso! ¡Nokia, por favor, dime que no vas a pelear! ¡No vas a pelear en una sola vez! ¡Solo quiero que sea un tercero! ¡Es carne super jugosísima! ¡Es carne super jugosísima! ¡Es carne super jugosísima! ¡Cambia música de tensión! ¡Ah! ¡Es carne super jugosísima! ¡Celebridades más importantes, oh va! ¡Si es que la queréis! Y dice... ¡Chicos, si llegas así es como se derrotaba Megamor! Venga, vamos nosotros... No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿por qué no? Claro que sí. Mejores amigos hasta la muerte. Mejores amigos hasta la muerte, hijo de perra. Me empecé a insultar. Porque eso es lo que hacen los amigos. Vale, voy a guardar por si acaso. Porque no, recién están a un nivel que yo mismo dudo. En serio, un círculo perfecto para eso. Está desgraciado. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué hará? ¿Qué es eso? Es raro que lo estén desconfigurando. Oh, hombre. ¿Para qué fuera más? ¿Para cuándo dos de ellas son chicas? Ah, pues sí. Mira tú, lo lograste hacer un poco, eh. Esto es la seguridad final. Ella... Sí, ella supongo que estaba con la otra. Por eso es que no se iba a separar de él. Esta seguridad... Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Probablemente un hacker. No. 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 No me hagas reír. No. Si mi escudo es más duro que este guaro. ¿No? Hola. Está casado. Esto va a ser un dos contra dos, y tú lo sabes. 確かに俺たちは負けた, でも... その際に、 破壊された後... 俺たちは何が起きたか分からないけど... 私たちの相手は... 彼は... 彼は... その仲間の何人かも... おかしくなっちゃった... 無事だった仲間も... 圧倒的な力の線に... 自信を失った... その仲間も... 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 俺は渓谷に来たんだよ。 仲間を危険に合わせたけど、 彼は、 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 彼のお彼を、 彼は、 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 No, pero no es tan contento. Pero, a pesar de que el riesgo no se pueda llegar a pasar... No, nada más. ¡Esta es la prueba de la puerta! La puerta de la puerta de Akinyaki no está en este punto. He he... ¿Verdad, vosotros consideramos a dos personas? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Se sacó a Toshesuma. Se sacó a los Papus. Se sacó a los Papus y a un Lundergram. Se volvió a la maldad. Estas fueron... Los que se han destruido el miembro de Under-Zero, han reunido a la Sibyl War de la Sibyl War. El equipo de la Hacker y... Están temblando, eh. No, eso no es para que sepa intensidad, está temblando. ¡Epa! ¡Chengukura! ¡Quería ver la pelea, maldita sea! ¡Nokia! ¡Ya sabéis si me ha hecho enojar! ¡Odio cuando construye su momento y no lo pude! ¡Por favor! ¡Por favor, alguien cállela! ¡Alguien dile eutanasia, por favor! ¡Está mejor! ¡Está mejor del otro lado! ¡Mira que quería ver la pelea! ¡Era un Machin Dramon vs Machin Dramon! ¡Al final iba a vencer a los más maldita! ¡Por favor! No, pero es que son muchas en pantalla, mira, ponme a los cuatro de este si está. Aún así vamos a pelear, espero que sí. Contra Nokia ahí. Digamos que no se ve a los programas, o no se ve a los detenidos con sentimientos. ¡Ya, ya, ya sé eso! ¡Soy tengo que todos sabemos eso, Nokia por favor! Nokia por favor. ¡Continuamos, chicos! ¡Nomás eso! Tampoco. Como se ve... Los dos tonos de agua se llaman... El que se acerca es un poco más difícil. ¿Puedo? ¿No hay problemas? ¿Puedo? Un placer. ¡Vamos! ¡No te cuento! ¡Vale! Espero que esté involucrado porque si no siempre va a ser ataca. Te quito, te quito. Oh vale. Diría que no está mal, pero ahí veo un gatamon blanco contra uno negro. O sea, alta cosa rara. Pero no pienso perder, venga, sácalo, sácalo. Sácalo, huevo. Quiero verlo. No voy a poder utilizar aquí a Rosmon, pero... Se lo va a dar para Rosmon, ¿verdad? Ya lo sabré. Voy a tener que hacer eso. Destrucción. Machindramon va a ser creo que lo único que le va a poder hacer algo. 115 y 105. Bueno, es de 10 nomás, ¿no? 2 turnos, ¿qué tan rápido es un maldito Machindramon? Ok, eso va muy mal. Eso va a ser muy mal. A ver, ¿cuánto puedes hacer eso? Vale, revivir eso no puedo queizarlo. Ah, de viento a 13. Ataque físico, 40 de viento a un enemigo. No sé, ¿esto le hace más daño a esto o no? No, creo que el otro lo hacemos. Venga, a ver, 46, 46, 46. Esos serían unos... 77. 80% es literalmente nada, por ciento. Ahora entiendo. Más que infernal, él también le hace... No hace un daño decente. Ahora... Espero que eso los haga sobrevivir, especialmente a Pablo. Sobrecalentamiento. Oh, amigo mío. Pobrecito, el otro recién ataca. Sacaría el otro, pero no... La agarra es más precisa y más extra. Estoy sincero. Mejor que le dé. 190, eso le hace más. Estoy casi seguro de que eso le hace más. El que le hace menos es Machindramon, así que a lo mejor... No, pero creo que ahora muere. Creo que ahora muere. Ah, no, le atacó al otro. Mientras que le sigas atacando al otro, literalmente... De hecho, si yo muero, creo que él aún así. A tu reparación. Bien ahí, weón, bien ahí. Objetos. ¿Cuándo los voy a usar, no? Está ahora todos... Ah, por qué no, venga. Ya que andamos. ¿Cuándo los voy a utilizar? No, literalmente. Literalmente, ¿cuándo creen que yo los voy a utilizar? A veces hay que hacer eso. 96. Vale, el otro era para trabajar. Eh, paraliza. Eh, no, 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 no. Solo quiero paralizar. Ya no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada, ¿no? Estoy viendo por si acaso. No, lo bloqueo. Vale, se volvió a hacer eso. Tengo las características para poderlo parar, pero... Tengo esta rita ahí. Combo cruzado. Por suerte, después de eso, el tiempo de enfriamiento... Espero que le haga algo más que... ¿Por qué no...? ¿Por qué no hacen esto y que él lo haga? No, seguro. Vale. Esto va a ser muy malo, así que simplemente va a cañón. Eh, un crítico. Cañones infinitos. Esto va a cañón. Apaga cosas que más malas se dañan. TBS. Eh, el combo viene. Está tenso esta mierda, eh. O sea... Porque la de Machindramon este sí es un verdadero reto, eh. Y eso que solo uno. Sobrecalentamiento, ahí se le va. Creo que ahí se le va todo el turno, vale. Vale, ataque. ¡Ataquen con todos, chicos! Ah... El otro posiblemente falla, sí. Siendo a 41. Este que más... Este que más fe le tengo. ¿Ya era mal? Como que 100. Si le haces 100 por cada golpe, yo ya... No, pero... Sigo con el sobrecalentamiento. No, autorreparación. Ah... Hombre, no tiene mala... No voy a negar una cosa. No tiene mala estrategia. Porque la autorreparación es para autorrepararse. No, no. O sea que restaura todas sus características y demás. ¿Tienes infinitos? No, no. Ahí te va el huracán. ¡Papaca! Fallaste. ¿Cómo pudiste fallar? Apoyos sagrados. Casi, bueno, conexión, se va a volver a subir, muere antes de llegar, es que tiene que morir antes de llegar, literalmente tiene que morir antes de llegar, si yo no podría derrotar en la otra, creo que voy a iniciar la vida, así que, Casi, derrotalo, 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 no, en serio, Machin Dramon, oh dios mío, no sé, no voy a poder hacer, no sé, a ver, son dos cosas, o doy en plan la suerte ahí, nada, es que sé que esto le puede hacer, Machin Dramon, toca en tus manos, muchacho, toca en tus manos, hazlo, machin Dramon es mejor que el tuyo, maldito, ahora ya no podrás hacerme aquello en aquel coche, ya está, te calmas o no te calmas? Ya está, te calmas o no te calmas? Jejeje, tu también, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, Jajaja, de lo que sea sin ser tu tipo, te calmas con el programaen los dedigilantes, Solo no, casi 1 es un programaen los dedigemontes no deberás usar, Exacto, ok. El objetivo es el que quiso, Bro... Si que cualquier otro tipo tiene el 20. Pero.... Eso... un programa como un hombre. Una cosa, ¿y es Yu-Gho?. Si creo que lo está controlando. Vamos a proteger a Yu-Gho... Yo creo que para proteger a Yu-Gho. Yu-Gho... Yo creo que es... ¡Uy, es una vez más de uno! ¡Machin Ramón! ¿Nos parecemos mucho en qué? ¡¿Nani a que? ¡Dodosoku Ken O! ¡Dodosoku Ken O! ¡Dodosoku Ken O! Dudo que haya cambiado mucho desde la ultima vez. ¡Listilla! ¡Eh! ¡Deferente! ¡Ostras! Tiene un sacoyemon. Pues yo no sé si... A ver. A ver, es que metas a Grimón es datos. Esto no... ¿Y yo qué quieres que haga? ¿Y yo qué quieres que haga? Lo único que puedo hacer es ahora o algo así. Ahí a lo mejor la ha derrotado ahí. Pues nada, fallo. Forsajeo, es para todos. Estoy de fallo. Probablemente hay que saltarte donde va a ser. La atacarán a Metal... ¡Ah, no! A ver, sí. Se le atacaron más a MetalGurumon. Vale, ahí es el que tiene. Por este equipo. Es que MetalGurumon se puede ir muy fuerte, bueno. A ver, de poder se puede vencer. Más o menos. Pero... Vaya fuerte. El problema es que... Tendría que ir solito a MetalGurumon. Porque uno de ellos es literalmente... Lidl. Se acabaron los juegos. ¿Sabes qué pasó? Oh, venga ya. No, 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 no. Ese objeto no existe. Va a dar a los dos, ¿verdad? Ese objeto no existe, huevo. ¿Qué son esas mamadas? ¿Qué son esas mamadas? De ir por la vida ahí yendo como ataque inexistente. De como objeto inexistente. ¿Qué onda? O sea, quien quiera que los tenga. Literalmente habría ganado ya hace mucho. Porque le subió todo. O sea, el ataque inteligente y demás. No hubo nada que no dejara. Se puede. El problema es que... El problema es que hay uno menos. Está temblando. Se lo ha dado a los dos, ¿o? Victory. Espera, ¿realmente fuimos ahí? ¿Por qué tiene tanta suerte esta niña? ¿Qué va a hacer? Ay, no. Por favor, dime que no. Por favor, dime que no. Por favor, dime que no. O sea... Este en específico es como que le hizo otro stun y todo. O sea, mira eso. Ya sabes lo que significa eso, estoy seguro. Pero es... Se ve tan cool ese hijo de puta. Me aloco en la capita. ¿Pero es que es tan exuberante el desgraciado? Bueno, es una DNA. Te presento a Megamon. ¡Ah! 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 No sabes ni lo que ha hecho. Ella no sabe lo que ha hecho, ¿vale? Eso es una falta muy grave. ¿Eh? ¿Eh? Ni siquiera ella sabe lo que ha hecho. Por favor, dime que eres como una especie de royal. Ahí te pasa. Ahn-san. Ya, pero el poder te puede hacer nada así que... El poder es Omegamon. Y un montón de chat, ¿no? Y un montón de chat, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es así, ¿no? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vamos! 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 La música no está ni mal ni nada, weón. Esa piquísima. ¡Veis! ¡Vamos como ahora! ¡Vamos! 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 Muy bien, venga. Espada trascendental, weón. ¡Vamos! 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 Es que es mitad de vida y eso que ni siquiera era ventaja de Jimbo, weón. ¿Para colpa le subió el nivel? A mí me... A mí me devuelven el nivel, weón. Es un tema de... Venga, cañón supremo para todos, weón. ¡Ah, no, ve! ¡Destruyela! A ver qué tal. Ahí te va. Casi. Les voy a dar otro espadazo para que venga. Ataca, venga. Aún bajándole la defensa, es un maldito premio. Muño sagrado, madre. Ah, no. Los puedo atrasar a matar. Tiene un phd. Esto está exagerado. De hecho, tendría un equipo que hasta yo... Bueno, no. Tío, no tendría realmente porque... Es que es... Es virus. Digo, es vacuna. El otro era de datos. Ah, no. Sí, sería un equipo que ya tendría. O sea, porque después de eso tendría como... Si Dramon, weón. Ahí te va. Respirando. El Maestro del Daqueror. El Cañón Supremo. Tengo a ver. Sí, aún con desventaja de tiempo y todo. O sea... Ese es un desgraciado. Eh, me dieron dinero. Capitalista. Es la representación de Megamon. Va a despertar algún así, ¿verdad? En serio, nadie lo sabe. No aparecen las cartas. ¡Eso es lo que pasa! ¡Es una victoria! ¡Vamos a ver! ¿Cómo se hace que te deshacer? ¡Soy solo a mi padre que te haces un mundo de la夢 de la夢! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? ¡Eso es un hombre que se ha perdido! ¿Qué pasa si tu padre te ha perdido? ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Dale a Arata! ¡Oh! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Ahora, no te has dormido! ¡Ah! 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 ¡Oh, venga ya! A ver, está un Megamon, es poco probable que... Con el coche de su madre es literalmente poco posible. ¡Ah! 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 A ver, ellos o tú? Porque, a ver... Siendo sinceros, hay personas que posiblemente estén fuera de esto o simplemente porque se cansaron o no quisieron continuar. Eso no significa que no se han perdido. no se han perdido. ¡Ah! 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 Podemos ir por fuera! pero esta un Megamon literal... ¡Ostras! pero... ahora es mundial, qué onda... eso significa que no me van a dar mis... dispos de... de protección. Estaba muy mal, ¿eh? ¿Cómo demonios? Es que salió todo. Ah, claro, es que... Ah... Esto está muy mal. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Esto es lo que...? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Qué no pasa con la segunda pregunta? Es una cosa simple. ¿Estar estamos de configuración a la dirección digital? Si, de acuerdo. Si, la dirección digital es difícil. No pasa nada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Fue tan raro no. Si, para qué no es esto, ¿de acuerdo? Me... ¿Cómo se pasa, este situación? ¡Aaah! ¡D.P. no, no! No se puede hacer nada. 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 Ya, hay problemas hacia donde van. No se puede hacer nada. Vale, o sea, lo de salir de aquí es fácil. Llor de felicidad. Vamos a atacar a un... No parece! — Próximo. Seguimos dividido, ¿como sea bien, Thiagoarchul? — De hecho. Friends we are 차�illi si son gaciadas y el buen Falcoo ahí, ...es que no a nadie. — vikt women. — ¿ien todos? — swapped gender-gray... — ¿ FREE TO METRIATE DE GAMON? — ¿ LEK TO K RU G他們? — Que le llam DVOieux. No sabéis. Si no lo hagan. ¡Shh! Si no es horrible, ¿y eso mismo? Los líderes retentaron que en la cadena de la conquista de la lancha, ...y le hagan todas las aviones de la lancha de la lancha de la lancha de la lancha. ¡Unterno! ¡Lo ven ahí! ¡Aquí! Vale. Quiero que nos llevara a Alvaro. Apoyen con Eater. Vale, eres el único que vuela, literalmente. No, no es broma, yo creo que él aquí muere. Vale, con estos no tienen características, así que vamos a cagar. Vale. Lomon se va. Viene ella. Voy a usar objetos. Los sprites. La verdad, refresco. Venga. Rosmón no agarro tanto, pero aún así no va a ser. Estamos a dos ahora. Datos convergen. Venga, los ataques se bajaron. Así que la mayoría de lo que va a ser son ataques. Vale. Caños infinitos. Infinito. 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 Algo que era de los dos ya. Creo que la intensidad. Intensidad. Inteligencia. También define la defensa especial. Así que creo que es más que nada por esto. Por lo que estoy diciendo. Es otro. No, es otro. Por que no. Derrotamos a uno de una vez. Ahí está. ¿Por qué demonios estos son más fáciles que los otros? A ver, los otros tienen lo de tema de la E. Esto es exageradamente sencillo en comparación de lo demás. Ah, claro, seguramente como que estarías muy exhausto después de la otra pelea. Estaría menos difícil aquello. Ahí está, a nivel 28. Los otros estaban 40, así que como... Esa es una media que necesito. Ah, no lo dije. Vamos a hacer los perfectos ya. ¿Qué está haciendo? ¿Lo está agarrando o algo así? Tienes una espallita que posiblemente corte todo aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Gritaría o haría que se encargue otro? Así que tú eres el otro. Venga, a ver. ¿Vas a entrar? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira el lobo volando. Venga, estás a los de un espadazo. Eso es. Eso da enganchamiento. ¿Ves? ¿Eres tú? ¡Eso! ¡Yugo! Pues sí, míralo. ¡Yugo está justo aquí! Con pelo gris. Ah, pues mira, sí, la teoría era cierta. Tiene el color negro. Yo creo que era azul. Todo se ha dicho. Supongo que quedó atrapado junto con ellos. Eh, va a decir algo. No, no dijo nada. Toma una foto, toma una foto. Ahí se fue. Se sabían dónde vivía. Oh, de frente se le fue, eh. De frente fue. De frente fue. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ah, es ella. Ni yo sabía eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ese sí es un buen giro. Ese sí es un exagerado buen giro. De hecho, no me esperaba ni en mil años. Lo de Walgremoy inventó el grumón porque ya medio que... El DNA está clarísimo, o sea, no es como que es exageradamente icónico. Pero esto no. Tiene que controlar estos monstruos. Quiere decir, en todos los casos de síndrome de la nación. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Por aquí tengo una nota que dice, voy a observarlos a todos sus datos. Oh, bueno no, es verdad, es una nota que está la humanidad. Monٹ y su vida es muy more Gabriel. ¿Tienes que entra? ¿ 바 Bryan ha llegado? ¿Toanteminat está Felicia? O SEBREENES. ¿Quién metres? ¿DIO Sigma? ¿Quién está nervioso? ¡Lo tiene하다! No ¿ şuiva! Yo... Entonces, yo soy tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Esto es eso? ¿Esto es eso? No, no, no. ¿Eso no era...? ¿Esto es eso? ¿Esto es uno de los doce caballeros? No, no, no. ¿No? Oh, oh. ¿Esto es increíble? ¿Esto es su personalidad? No importa la forma de recuerdo dentro del mundo. ¿Esto es mi amigo? 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 No, no. ¿Esto es mi amigo? 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 Ok, esto ya... Esto ahora si se puso exageradamente serio. de un momento a otro. Ni siquiera sé cómo pasó. Sí, un twist. Muy bueno, por cierto. ¡Eh! Un cambio. Depende. Ahora, me encanta porque hace un momento estábamos viendo los dilemas del amor de un compañero y ahora es como que el mundo está en peligro. De una vez, salgan de una vez. Seguimos de una vez, ¿no? ¡Ahhh! Que por lo menos Omegamon se va a quedar así. Eso que nos quedamos. Estoy dispuesto a sacrificar a todos esos pendejos por eso. No se puede saber nada, pero... Ya lo he entendido. Y entonces... Seguimos y... Seguimos y seguimos. Todos los enemigos. Bueno... Te voy a volver. ¡Garul Grey! Gracias a vosotros. Yo soy Omegamon. Uno de los Royal Knights. Ah, sí, sí. Era Omegamon. Eh... ¿Loyal Knights? ¿Escogiste mal? Vale, sé que no fue tu elección. Lo juro. Estoy casi seguro de que el prota podría haberlo hecho. Lo siento. No hay una cosa importante para hablar de ti. No hay una cosa importante para hablar de ti. Me acuerdo con Omegamon, por lo que me conté por la razón de este mundo. ¿A matar a Digimon? ¿Puedo hablar de algo importante para hablar? No sé si bien, pero... ¡Nokia! No hay una cosa importante para hablar de ti. Solo del mundo digital. No hay una cosa importante para hablar de ti. Y que los demás están en este mundo. O sea, a ti. Seguimos a caer en este mundo. No hay un asunto. No hay una cosa importante. ¿Y si tú? No hay una cosa importante. ¿Qué? Noki... Noki, gracias. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dime loco, pero creo que el 12 es el final, así que... No sé... Realmente no sé qué voy a hacer con mi Draman. Tengo que buscar los estes. Sí, o también. Tengo que buscarlos. De hecho... A ver... Que sea el último cachito este, ¿vale? Al menos para ya... Para estar libre yo. Un tercero. ¿Van a echar la copa a los hackers, verdad? Es lo más... Común. En el informe... ...de un grupo de guerrillas de Edenshokogun... ...que sólo se convirtió a los hackers. Al contrario... ...muy bien, Kamishiro es un autor... ...y... ...hackers es un autor... ...y... ¿Por qué todos siempre van a atacar... ...a algo que esté relacionado y no a ella? Que creo que... Repito... Vi a uno de los... ...que es el rosado, ¿eh? Que es el rosado, ¿eh? Kishibe es un autor de los hackers... ...y... 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 ... ...y... ... ...y... ...así que... ...cuánto faltará... ...no lo sé... ...si es sólo un capítulo o dos... ...lo tendría que ver... ...bastante... ...porque... ...realmente quiero por lo menos llegar con... ...con el este... ...por lo más con eso, ¿sabes? ...para flexear yo solito... ...chao... ...